Hola, hola, ¿cómo están? Soy Mirna. Primero que nada, les quiero dar las gracias a todos los que se están suscribiendo a mi canal. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a empezar. La semana pasada no hice video porque la verdad no había nada que yo quería o que me llamara la atención. Esta semana tampoco no hay mucho, pero tenía ACPs que se me iban a vencer, así que quise ir. A mí me encanta mucho el Dawn. Ya me faltaba un poquito, entonces dije, pues ahorita es tiempo de ir y aprovechar, ¿no? Agarrar el Dawn. Ahorita está la promoción que si compras $30 de productos, te van a regresar $10, ¿ok? En esas promociones está el Pantene, el Old Spice, el Dawn, ¿ok? Así que, este, acuérdense que en las CVs que yo voy, ellos, el sistema lo cambian como eso de las 3, 4 de la tarde. Pero cuando yo voy el sábado, usualmente, este, por una razón, no sé, este, no imprimen mis ECBs, ¿ok? Yo no sé por qué, pero yo calculé, yo compré este 8, 8 Pantene's. Agarré también el Dawn, compré 6, agarré el Old Spice, que está que si compras uno, agarras el otro a mitad de precio, ¿ok? Y yo calculé que ya había pasado los $30, pues resulta que no. No, no, no pasaron los $30. Este es el cupón que usted del Pantene, compras uno, el otro es gratis. Este es el $2 de descuento del Old Spice, $2, ¿ok? Por comprar dos, el Dawn, $0.25 por el Dawn, ¿ok? El Nexus también está, que si compras este $20, te regresan $10. Yo tenía un Raincheck, así que compré dos por 11, uno está a $11.29 y el otro a $11.79. Aquí está uno de estos. El Raincheck ya me lo gasté, así que no se los puedo enseñar. El Colgate también, compras este $10, te regresan $5. Estos son los cupones que usé. En coupons.com está este cupón de $2 de descuento. Tiene que ser $35, $32 o más grande. Y este es el que usé, ¿ok? El grande. También usé este, $0.75 por el Colgate, ¿ok? Aquí están los $5 que me regresaron. El Maybelline, compras $10, te regresan $3. Aquí está. Y este es mi recibo, ¿ok? Aquí están los Pantenes. El Colgate, los Don's, Old Spice. Y ahí están. Estos son los cupones, ¿ok? De Easy Bees usé $41 de Easy Bees. También tenía un 20% de descuento, así que le quitaron $8.68. Mi total fue de $0.73 y mi taxis, perdón, fue $3.9. Mis ahorros fueron de $98.54. Pero miren aquí. Ahí decía que me faltaban $14.80 para agarrar los 10 de esta promoción. ¿Ok? Y decía aquí que si gasto 5, me regresan 5. Si gasto 15, me regresan los 10. Así que, en serio, o sea, yo pensé que ya había pasado, pero creo no. Así que, así lo dejé, ¿ok? Después, hoy fui después del trabajo a la CVS. Y aquí está. Volví a ir y esta vez agarré. Hoy también está esta promoción. Yo no sé si ya saben o no, pero este es el cupón que usé, ¿ok? Es el Herbal Essence. Estos están a 2x5 en la CVS. Y si tienes este cupón, este salió hoy, ¿ok? En el periódico. Y aquí dice que $2 te quitan, perdón, $5 si compras $2 en cualquier producto de Claro. ¿Ok? Claro, Claro, ¿lo estoy diciendo bien? No sé. Ellos hacen este producto, ¿ok? Así que estos te salen absolutamente gratis. Así que si van a su tienda y ellos les dicen que no lo puedes usar porque me pasó a mí en una tienda. Dijeron que no, que porque tengo que agarrar lo que tiene el dibujo, que eso no es cierto. Pero les expliqué, les dije, no, eso no es verdad. Así que sí me dejaron usarlo después porque ellos hablaron, no sé a quién le hablaron, pero dijeron que estaba bien. Así que compré 8, ¿ok? En esa transacción es cuando volví a comprar 4 dones y 2 y 4 de esos, ¿ok? Aquí están los cupones. Bueno, aquí está el recibo y aquí están los cupones. Mi total fue de 38 centavos más taxis 3.17. Mis ahorros fueron de 72 dólares con 16 y esta vez sí me regresaron los 10, ¿ok? Ahí están. Y volví a hacer la transacción otra vez aquí. Estos son los Herbal Essence. Ahí están los cupones. Fue cero más aparte los taxis 1.16. Ahí están los ahorros 35.92. Acuérdense también que todo esto, los champús, van para el Beauty Club, ¿ok? Así que a lo mejor voy a agarrar este otro 5 dólares del Beauty Club, ¿ok? Así que hoy también por este. So, no fue muy mala transacción, fue muy buena. Pues sí, es todo. Si tienen más preguntas, déjenme saber y que pasen muy buen día. Y nos vemos pronto, ¿ok? Bye, bye. Bye, bye.